Y sobre la misma desgracia han atrapado a un venezolano acusado de violar a una menor de edad pero con discapacidad. 6 de la mañana con 22. La Policía Nacional detiene a un sujeto de nacionalidad venezolana por el presunto delito de violación sexual a una menor con discapacidad. Una evaluación médica determinó que el adolescente fue víctima de violencia sexual. El deprorable hecho habría ocurrido en un cuarto alquilado del extranjero ubicado en el Girón Guaraz, en el distrito de Breña. A la denuncia presentada por la madre de la menor ante la policía, agentes del Departamento de Investigación Criminal de Breña, Pueblo Libre, luego de una rápida reacción capturaron a José Leonardo Torres Molano de 20 años, presunto autor del delito de violación en agravio de la menor de iniciales AZLZD14. La captura fue posible gracias a la referencia que hiciera una vecina, quien momentos antes había visto ingresar a este ciudadano venezolano acompañado de la menor con discapacidad mental a la habitación donde éste alquila en el distrito de Breña. El detenido fue ubicado al interior de un mercado del Girón Centenario, quien fue identificado plenamente por la adolescente. Luego de practicarle el examen de reconocimiento médico legal y de integridad sexual a la menor, el resultado dio positivo, el cual indica que presenta signos de defloración con lesiones genitales recientes. La Fiscalía Provincial Penal de Turno de Lima tiene a cargo el caso y la conducción jurídica de este tema.